Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este simula 7 días de temperatura aleatoria entre 5 y 35 grados. Calcula el promedio semanal y clasifica la semana como cálidas. El promedio es superior a 25, normal, si está entre 15 y 25 y frías es inferior a 15. Vale. Y por random era, ¿no? Ahora, for in range 7 te va a generar 7 números. Temperatura de un día va a ser igual a random punto, ran in. Fijaros como yo, no me acuerdo, me da igual, porque pongo random punto y me dice todo lo que hay. Ran in creo que era para entero. Pues entero entre, ¿cuánto me ha dicho? Que listo, oye. Y ahora, el suma igual a cero, suma igual a suma más temperatura. Si quiero imprimirla puedo poner print, a ver que me voy a imprimir esto, print y más... Más T, más grados centígrados. Yo no sé, ahora que me imprimirá. Ya tengo la suma, ¿vale? Ahora, la media es igual a... Genera un número aleatorio entre los números que tú le pongas. Ya está. Media igual a suma partido 7. Print. Sin la media es... Y ahora... Mal. Aquí tengo que poner str, porque si no, no me lo imprime. Las variables que son números, si no le digo eso, no me lo imprime. Me dice, erró, erró. Y ahora, si la media es mayor que... ¿Cuánto era? Era 25, ¿no? Sí. Es que está atento. ¡Gracias! ¿Por poner algo? ¿Eh? Te pone día cero. Te pone los días, la media, ya está. Pues será la primera vez que escribo código y no tengo un error. No, son siete, bueno, empieza en el cero. A ver, tiene razón, día cero no. No, voy a poner aquí día y más uno, es decir, me pone día uno, día dos, día tres. ¿Vale? Muy bien. ¿Está equivocado, profe? Sí.